Como cada lunes, nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el informe que prepara el observatorio. Miles de mujeres marcharon por la carretera Masaya para celebrar el Día Internacional de la Mujer y demandar al gobierno acción encaminada a poner fin a la violencia de género. El número de femicidios se ha convertido en un problema de salud pública. El gobierno de la República anunció que elaborará en conjunto con la Policía Nacional un mapa sobre violencia de género y encargó al Ministerio de Salud el diseño de unos folletos para que las personas puedan detectar y prevenir conductas de odio hacia las mujeres. El ajuste del salario mínimo de un 10.4% fue tomado por la ministra del Trabajo, Albaluz Torres, ante la falta de acuerdo de la Comisión Tripartita. Las pequeñas y medianas empresas aseguran que serán las más afectadas. Los panificadores del país anunciaron un alza inmediata en el precio del pan que consume la mayoría de los nicaragüenses. El incremento en los precios del queso, mantequilla, azúcar, huevo y manteca vino a sumarse el aumento salarial. Y Herma, una de las principales noticias de la semana fue la marcha del 8 de marzo en la que miles de mujeres de Managua principalmente se manifestaron. Lo lamentable de la noticia es que ese mismo día, mientras ellas estaban manifestándose contra los femicidios, ocurrió un femicidio en fantasma. Fue una manifestación y una conmemoración honrosa, un desfile hermoso. Lo pude apreciar de punta a punta. Y ya ves que cuando no interviene el gobierno, las mujeres pueden manifestarse plenamente. Pero el gobierno no intervino, pero tampoco ayudó en el sentido de que no pudo o no desplegó a policías de tránsito para garantizar la seguridad de las personas que estaban marchando y evitar el caos que se armó en Managua. Estás pidiendo mucho vos. No, que haga su trabajo. No, claro. Pero lo positivo es que no hubo ningún tipo de represión. No sé si era una tomada de pulso a las mujeres para ver de qué manera se manifestaban y se tenían capacidad de convocatoria, la cual quedó plenamente demostrada. Lo otro fue que el gobierno ya anunció dos medidas. Una es la elaboración de un mapa de género, de violencia de género, que va a elaborarlo conjuntamente con la Policía Nacional. Y otras son unos folletos que se está encargando de hacerlo el Ministerio de Salud. La respuesta inmediata de las mujeres es que estos no son más que paliativos, que no atienden al corazón del problema que enfrentan actualmente. Es decir, el problema de la orfandad y la salud emocional y física de centenares de hogares que han quedado en una situación lamentable debido a la pérdida de sus madres, hermanas, esposas. Y de la impunidad también, porque ellas reclamaban en la marcha. De hecho, la marcha estaba encabezada por familiares de víctimas de femicidios. Y muchos de ellas, que fueron entrevistadas por mi colega Wilfredo Miranda, lo que le reclamaban a la justicia era ponerle un alto a la impunidad en estos delitos, en estos crímenes. Ojalá esa sea ya el gobierno se aboque a dar una respuesta a través del aparato judicial, porque ese es un flanco débil de manera persistente a través de todos estos últimos dos años. Las mujeres han venido señalando el tema de la impunidad como uno de los temas más lacerantes y más preocupantes. Lo otro es que durante la celebración hubo manifestaciones de organizaciones femeninas, sobre todo de carácter rural, la organización de mujeres rurales, refiriéndose a la ley creadora del Fondo para la Obtención de Tierra para la Igualdad de Género de las Mujeres Campesinas. Hay quienes la señalaron en los medios como un avance significativo. Yo coincido en que lo es. Sin embargo, las mujeres organizadas en el sector rural lo dijeron que eso no bastaba, porque si la ley fue aprobada en 2010, ha corrido suficiente tiempo y hasta la fecha carecen de fondos suficientes que permitan precisamente crear ese banco para responder a las demandas que ellos han hecho históricamente. Lo otro que tenemos que ver es el cuestionamiento que hubo al Ministerio de la Familia, al Ministerio de las Mujeres, donde también se dijo que este año va a tener un incremento significativo en los fondos que se le asignan a través del presupuesto nacional. Va a ser ya de 29.8 millones de Córdobas y que cuando se hizo una desegregación del presupuesto en la prevención y preservación de las mujeres, el gasto fue apenas de 138 mil córdobas. Es decir, un desbalance significativo. Ojalá que todas estas voces sean escuchadas y este problema de salud pública que enfrenta la sociedad nicaragüense disminuya considerablemente. Porque además de los femicidios, que ya es una cuestión que tiene la sociedad en estado de alerta, las mujeres han dicho que la han catalogado como una epidemia, también está el asunto de las violaciones y también femicidios contra niñas. En confidencial.com.ni publicamos el fin de semana un amplio reportaje de mi colega Vladimir Vázquez analizando la situación de historia de niñas que fueron violadas y obligadas a ser madres a una temprana edad. Las mujeres también reclaman que se ponga atención a un problema tan serio como este. Sí, sobre todo porque ocurre que es muy alto el porcentaje de jóvenes, es decir, de adolescentes. El más alto de América Latina. Y el más alto. Entonces, aquí lo que cabe es que nos demos cuenta, la sociedad tome conciencia de la dimensión del problema que se está enfrentando y que en conjunto se busquen soluciones. Es decir, es un problema que no solo atañe al gobierno de la república, este es un problema que atañe a la sociedad nicaragüense. Lo que sería deseable es que hubiese una apertura que permitiera juntar esfuerzos, sumar voluntades para que se logre, ¿verdad? A la brevedad alcanzar metas deseables, sobre todo las señaladas por las mujeres, que es una disminución sensible de los femicidios. Porque así como señalaba vos, que ya la muerte que ocurrió de esa mujer en Pantamas, la policía lo persigue a quien supuestamente fue el hechor de este femicidio, que sería su marido, pues fue la niña la que dio a conocer en el vecindario que su madre estaba muerta. Así como decís vos, lo que nos encontramos es que no ha terminado el primer trimestre del año de 2018 y llevan 13 muertos, es decir, a más de cuatro muertes por mes. Yo creo que no se necesitan más hechos de esta contundencia como para que se tome conciencia y se actúe. Además, en uno de los últimos femicidios se acusa a un miembro de la Policía Nacional. Vamos a ver cuál va a ser la posición de la institución en este caso en particular. El otro tema también que ha tenido o ha retenido el interés de los medios de comunicación y también de la sociedad, porque afecta directamente el ajuste en el salario mínimo. No hubo un acuerdo al final entre el sector privado y los sindicatos y la última palabra la ha tenido el gobierno. Sí, en este caso fue la ministra. Ella hizo una declaración, la ministra del Trabajo, donde lo que hacía era mención a los distintos criterios que a través de esta comisión tripartita en los años anteriores se tomaban en consideración para determinar el salario mínimo. Siempre que se da el salario mínimo hay inconformidades. El ajuste del 10.40 que se va a dar en dos momentos, uno ya el primero de marzo, 5.20% va a ser el aumento y el otro 5.20% va a ser a partir del primero de febrero. Yo creo que aquí quienes de alguna u otra forma tienen alguna razón en reclamar son la micro, la pequeña y la mediana empresa, porque la comparación que hacen ellos es que no tienen los recursos que tienen las grandes empresas. Y si esto juntamos con una de las otras informaciones importantes durante la semana y es que el precio del pan va a subir y se señalan los motivos por los cuales 7.000 panificadores van a hacer este ajuste también, alza del azúcar, de la manteca, de la orina rusa, dice que ya está llegando a su fin. Ellos señalan que el 30% de su estructura de costo es por la contratación de mano de obra y que por lo tanto ese aumento del 10.40% a ellos, para ellos tiene un peso significativo. Y si tomamos en consideración lo que dijo la organización de panificadores que está adscrita al CADIN, donde hay una diferencia, porque recordemos que también hubo un alza en el precio de la luz, mayor es para estos pequeños panificadores que la energía eléctrica la consumen ellos en sus hogares y es donde va a ser más cara ahora, pues eso desde luego va a incrementar sus costos. Y el problema para ellos, Carlos, es que han señalado de manera específica, dicen tres salidas, no ven otras. Uno es cerrar, dos, seguir endeudándose, y tres, el aumento. Lo que no quieren es reducir ya el tamaño del pan, porque dice que ya sería a la mínima expresión. Pero nosotros hablábamos del programa anterior de ese cuadro que hay ahorita, adverso para los sectores más empobrecidos. Por lo tanto, yo creo que ese silencio que ha habido hasta ahora de parte de los grandes empresarios en relación al ajuste salarial, pues no sé si significa una aceptación implícita, pero que este aumento le va a afectar a ellos no es cierto. Lo que han dicho también los sindicatos y también trabajadores consultados por los medios de comunicación es que el incremento acordado sobre el salario mínimo es una burla. Es decir, estamos viendo la alza de los alimentos y también estamos viendo un incremento en el recibo de luz que comienza a partir del primero de abril, que va a ser un golpe duro para la familia. Es que no hay manera, ¿verdad?, que los sectores empobrecidos logren encapearse estos vendavales que se dan en pleno verano. Así es que yo considero que el planteamiento que han hecho es sumamente justo. Aunque González, de la central sandinista de los trabajadores, en un discurso que no terminé de comprender, en un planteamiento que hizo los medios de comunicación, él decía, Roberto González, que debía buscarse un acuerdo justo, salarial, para que no se causara desestabilidad o para garantizar la estabilidad de la sociedad nicaragüense. A veces este tipo de discurso, cuando no queda muy claro o cuando los medios no transcriben totalmente el planteamiento que hace la dirigencia sindical, nos da la impresión que más bien están a favor de la patronal que a favor de la clase trabajadora. Y lo que termina causando también este tipo de cosas es la reacción de la gente en las redes sociales. Hemos visto la indignación de muchos usuarios de principalmente redes como Facebook, en el que hace una comparación del aumento mínimo, como lo llaman, en el salario mínimo también, con lo que recientemente aprobaron los diputados de la Asamblea Nacional. Ahora, al menos un enorme sector de la sociedad nicaragüense, hasta hace poco se hablaba de más de 600 mil usuarios de Facebook que tienen la posibilidad precisamente que les ofrece esta plataforma para plantear sus cosas. Los memes yo creo que son los más efectivos. Los más efectivos en el sentido de que esas comparaciones que hacen de los diputados dormidos. Fíjate que estos fotógrafos de los distintos medios impresos viven atentos a cuál es el comportamiento que tienen al interior del hemiciclo en la Asamblea Nacional los diputados porque hasta hace poco yo veía que la tenían con Edwin Castro. No, ahora vi que hay decenas de diputados que yo creo que ese trabajo intenso que hacen resulta inevitable que se duerman en la Asamblea. Trabajan mañana, día y noche sacrificándose según las expresiones, digo yo, de los memes burlándose y indirectamente como decís vos, defendiendo a ese sector que tiende a ser cada día más empobrecido. Muchas gracias Guillermo por acompañarnos aquí en el estudio. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.